Estoy en el punto del incendio aquí en el oficinco de Calzada de los Leones y Gutiérrez Zamora. Afortunadamente ya está controlado y afortunadamente no hay víctimas. Están aquí elementos de seguridad y de protección civil de la alcaldía y del gobierno de la Ciudad de México trabajando coordinadamente. Estaremos en contacto e informándonos. Estoy en el punto del incendio aquí en el oficinco de Calzada de los Leones y Gutiérrez Zamora. Afortunadamente ya está controlado y afortunadamente no hay víctimas. Están aquí elementos de seguridad y de protección civil de la alcaldía y del gobierno de la Ciudad de México trabajando coordinadamente.